¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Paint the Town Red, que el nuevo juego desde hace un montón de tiempo y hace poco miraba ahí por curiosidad las actualizaciones y tal, y le han puesto ya en versión 1.0 pero han dicho que lo van a seguir actualizando, entonces bueno, vamos a ver qué cositas nuevas han metido mapas nuevos no han metido desde la última vez que lo jugué, ya los he jugado todos pero sí que han metido, aparte de la música, música original del juego, que la verdad es que está bastante guay han metido nuevos modificadores, que es para hacer partidas, pero con ciertos como mods aplicados y he visto uno que tiene muy buena pinta, que es el que se llama Soft Voxels que es que para los golpes que des a la gente, pues enseguida como que les agujereas la cara así que nada, vamos a hacer aquí el Biker Bar, vamos al modo estándar y vamos a hacer aquí una partidita en el bar este de moteros y vamos a ver cuántas cabezas podemos atravesar con nuestro puño si no conocéis el juego, pues bueno, son escenarios ¡Mira chaval, ahí la música! son escenarios en los que hay un montón de personajes y hasta que tú no das un golpe o provocas a alguien no empieza el combate y luego es matar a todos los que hay en el mapita tienes un montón de armas, hay power-ups, no sé si hay algún power-up nuevo no, creo que no, a ver, hay algún arma que pueda coger, mira, aquí hay un cuchillo con lo cual puedo empezar ya ¿empiezo con la banda de música? no, que hagan de banda sonora, la banda de música la dejo ahí pues vamos a empezar ¡BAM! ¡Y BAM! ¡Y BAM! ¡Y BAM! cuando vas matando gente, vas consiguiendo... ¡AH! vas consiguiendo puntos y con eso tienes una especie de ataques especiales ¡AH! mira, 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 un momento ¿con cuál se lanzaba? ¿con la E? no, ¿con cuál se lanzaba? ¿con la E? con la G no, no, pero no quería tirarlo solo, quería lanzarlo F, ah, es con la F ¡AH! ¡Mira, señor, señor! ¡AH! ¡AH! patada espectacular venga, puñetazos hostia ¿en serio me estás diciendo que ese tío no está muerto? ese tío no está muerto ¿quién viene a por mí? ¡AH! ¡ESPA! ¡ESparta! ¡ESpatada! eh, han dejado... ¿han dejado de tocar la música? ¿no dejéis de tocar música? pues nada, ya que no estáis... se están pegando entre ellos es el típico grupo que no se iban bien entre ellos ¡Dame, dame! ¡Dame! ¡Quiero la guitarra! ¡OH YEAH! ¡AH! 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 ¡Y PAM! ¡Señor! ¿Usted no tenía ni cara? ¿se me ha roto la guitarra ya? ¿ya? ya no hace las guitarras como antes ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y... ¡Y... ¡AH! ¡Pero cojo una mesa! ¡AH! no, la mesa no la puedo coger ¿quién viene a por mí? ¡Señor! ¡AH! ¡AH! puedo hacer patada... ¡No, no, no, no! puedo hacer... ¡HOSTIA! ¡AH! ¡HOSTIA! empatada en toda la nuca cuando no lo sé ha sido... ¡UCH! 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 A ver, señores... ¿Ese... ¿Habéis visto? Vale, lo del softboxes... ¡AH! ¡HOSTIA! ¡Que me matan! 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 ¡Esta partida no sé yo si voy a acabar muy finamente porque me he ganado muchos enemigos muy rápidamente Lo de softboxes yo creía que iba a ser que morían más rápido al abrirles la cabeza directamente que morían más rápido pero no, es que... es que se hacen esqueletos, por ejemplo ¡UCH! ¡PERO NO NECESA! ¡OSTRA! estoy apuntísimo de morir no sé si es buena idea me he metido en la cocina y los cocineros no están contentos ¡Me he metido en la cocina y los cocineros no están contentos! ¡UCH! ¡AH! 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 Ese estaba a punto de pegarme! ¡A ver! ¡Mira! ¡El pie de micro! ¡UCH! ¡No me ha dado de milagros! ¡Si me llega a dar me mata porque estoy a nada de vida! ¡Estoy a nada de vida! ¡En la nuca! ¡En la nuca! ¡En la nuca! ¡En la nuca! ¡Pero por delante! ¡PAR! No puedo escoger los cuerpos de tus enemigos ¡AH! 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 ¡Y matarlos ahí! Bueno, todavía queda un montón de peña aquí arriba mira esos que se vayan matando y yo mientras esto y esto voy a ver si cojo algún arma o algo no quiero meterme en una habitación porque si me meto en una habitación voy a quedarme demasiado acorralado ¡AH! ¡Y me la van a liar! ¡¿Me la van a liar?! ¡Ah no, no! ¡Me he equivocado! ¡Toma! 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 ¡Mira, dame el cuchillo! ¡No, no he cogido el cuchillo! ¿El camarero no solta el cuchillo? ¡Maldita sea! ¡Se ve que es de los carros! ¡AH! ¡Mira, ya tengo el Berserk! Vese que es un ataque de cada puñetazo es brutalísimo de hecho bueno, me puedo guardar es que el ataque final hace que de un disparo haces como con la mano y te los cargas a ver esa es la que lleva persiguiéndome todo el mapa ¡A ver señora! ¡Muérase ya! ¡Muérase ya! Vamos para arriba vamos a ver ahora que no hay nadie persiguiéndome así en plan urgente vamos a ver si consigo entrar en alguna habitación y coger algún arma ¿Algún arma buena? no, aquí porque hay una escopeta por el mapa hay una escopeta no sé dónde exactamente una palanca de hierro ¡Toma! ¡Y un cuchillaco! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! Vale, ya se me ha roto eso pero ahora cojo el cuchillaco ¡Puf! ¡Le he rajado el cerebro! ¡Uy! ¡Tengo el smite! ¡El smite es el ataque este que molaba! ¡Mira! ¡Smite! Y ahora veréis se pone la cámara lenta y yo hago ¡PUM! ¡Muerto! y ¡PUM! ¡Muerto! Igual me tenía que haber guardado esto para el boss final que es una especie de boxeador que hay en el sótano que creo que hasta que no abres el sótano o... quedan 10 10 enemigos no? creo que es, puede ser por ahí abajo, por ahí abajo ¿Duramos el smite de lo normal o es cosa mía? ¡Ostras! ¡He visto! ¡He visto cabezas! ¡He visto cabezas! ¡He visto cabezas! ¡A mi alrededor! ¿Estos están muertos? ¡Ahora está muerto! ¡Madre mía! ¡Esto es un... ¡Ah! ¡No! ¡En serio me ha matado este! Vale, vamos a hacerlo bien porque al principio me han dado un montón de golpes que me han quitado bastante vida voy a dejar la partida sin cortes porque quiero que quede todo todo muy natural y desvicio es una excusa para no tener que editar el vídeo y yo... no sé de qué me estás hablando no sé de qué me estás hablando ¿me entiendes? y este hombre tampoco sabe de qué estoy girando ¡Pam! ¡Hostia! le corto la... le corto la... le corto la cabeza con un... le he cortado la cabeza con un... le he cortado la cabeza con un... es que está besando un bate de bísbol no... con un... con un palo de... de billar con un palo de billar le he cortado la cabeza a alguien dime tú si eso no es mira un trozo de carne en tu cara ah mira ya me han dado un puñetazo pues bueno el puñetazo no quita mucha vida a ver dame la palanca ¡uh! palanquita 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 mira mira si sube alguien por aquí tú vienes aquí la tía está sacada mirando... ¡Hostia! pero que les arranco la cabeza de un ataque potente mira señor usted tampoco tiene cara... ¡AH! 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 que les arranco la cabeza con la palanca bueno claro tengo puesto lo del softboxes que son todos como más blanditos pero mira veis esa no ha muerto ¡AH! ¡SEÑORA! en toda la nuca pero no ha muerto creo ¡SEÑOR! ya tengo el softwave ¡SEÑOR! ¡AH! lo ha matado de... ¡SEÑORA! ¡AH! ¡Wish! eso es grito de que ha muerto puede ser ¡AH! espérate ese es más grande de lo normal ¿Usted dónde va señor? ¿Usted dónde va? ¿Usted dónde va? ¿Usted dónde va? ¿Usted dónde va? ¿no hay nadie por aquí? ¡eh! pero vamos a salir de aquí que aquí ya me siento acorralado ¡AH! ¡OH! ¡AH! ¿Este sigue vivo o no lo sé? ¡AH mierda! Ese de ahí sigue... ese sigue ¡vivo! ¡uuu! ¡ufxxxx4! ¡Uy va! Lufta ¡mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Wft! Ahí va! ¡ik!! ¡Eh! ¡Mira que ahí arriba! ¡No! Ahí arriba había un cuchillo ¡Lo he visto, le he visto, lo he visto! ¡Toma! Ahí está "'Uyุ sadonio'' ¡Oh! Y ahora que tú vienes por aquí No hay nadie detrás de mí Vivo No hay nadie detrás de mí vivo Ahí había una palanca No, ahí había una palanca en esta habitación antes Vale, bueno en saberlo ¡Al barranco, experto! Y se cayó Toma cuchillazo Cuando te mira alguien que no tiene cara Es difícil saber su expresión No sé si está enfadado Mira, vamos a utilizar ahora el Berserk No sé si está enfadado o qué Porque como no tiene cara Berserk Esto que es que cada puñetazo reviento Y explota Y tú explota Pam, explota Pam, explota Pam Eh, de un puñetazo puedo cargarme varios De un puñetazo puedo cargarme varios Toma Y toma Hostia, ese le da como cuatro puñetazos Seguidos Este está vivo aún Ah, mierda, me ha dado, me ha dado Toma, 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 toma Vale, vamos a coger un... Mira, aquí había un cuchillo, es verdad No le da... Cuchillo in your face No puedo agarrar el cuchillo otra vez Está por aquí el cuchillo Eso es un... Eso es un trozo de cabeza de alguien A ver, muera, se... No sé si ha muerto Si grita es que no ha muerto Vale, sí, creo que ya está muerto, ¿no? Ahí va A ver, palo de billar A ver, palo de billar Joder, me sale, ¿veis yo? Palo de billar El palo de billar que corta cabezas El palo de billar que corta cabezas Aquí hay otro, venga, va ¿Quién es el siguiente? Toma Shockwave, no Hasta el berserk Y toma Y toma Y toma Y toma Más palos de billar, gracias Vale, por aquí abajo estoy bastante despejadito Mira, y la banda, la banda sigue ahí Toma Toma Una bandeja ¡Ahí va! ¡Ay, ay, 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 ay! Maldita sea No, ya salen Salen los de la puerta de ahí Toma Ah, mira, me has palos de billar Señor, muera, se Ha muerto ese de ahí ¡Ahí! ¡Toma! Mola los gritos Los gritos de mis enemigos Me dan energía ¡Eh, mira, ya han salido los cocineros! Cuchillo Bueno, espérate, un momento Vamos a Uff Che, qué patadaca le he metido a este Al cuello Estos han salido de... Ah, no Esto es el cuarto de baño ¿Por aquí? ¡Eh! ¡Señora! ¡Cuarto de baño de señores! ¡Eh! ¡Toma! La carga... Ahí hay un bate ¡Ah! Vale ¡Ahí va! A ver ¡Señora! ¡Que es el señor! ¡El de hombres! ¡Toma! ¡Señor! ¡Toma! ¡Y! ¡Y to! ¡Ay! Se han caído todos aquí Unos encima de otros ¡Ahí va! ¡Maldita sea! ¡Vac Fernández! ¡No! No sé cuánto le queda Ya está No, se me ha roto el bate ¡Señora! ¿Este está vivo? Vamos a salir del cuarto de baño ¡Eh! Allá deja de tocar la banda Ya están y... Dame la guitarra Gracias ¡Uy! Acabo de matar al líder De vuestra banda y... ¿Y no me ha... No me hacéis ni caso? Dame No, 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 no No me ha dado No me ha dado Bueno, pie de micro Toma Y toma Y toma Y toma Mira, solo quedan 9 enemigos Solo quedan 9 enemigos 8 enemigos ¡Eso no ha muerto, por cierto! Ese no ha... ¡Oh, eh! Espérate, espérate Que tengo... ¡Smite! Tengo el smite Tú muerto Y tú muerto Y tú muerto No sé si al primero le he dado No, al primero no le he dado A ese para allá Mierda, no, no hay más enemigos Por aquí a la vista ¡No! He perdido un montón de... De posibilidad de matar con el smite Porque ya no me quedan enemigos aquí Pero solo quedan 5 enemigos O sea que ahora sí que me lo voy a pasar ¡Ah, mira! ¿Dónde he salido? Vale, solo quedan 4 4 Es este vivo aún 3 ¡Ah! ¿El boxeador ha salido ya? Sí, ahí está el boxeador ¡Toma! ¡In your face! Espera un momento Vamos a ir... Claro, es que ahí... Por aquí había un sótano de estos Por aquí no había una escopeta Por aquí no había... No, no, mira Y me ha acorralado Me ha acorralado a mí mismo ¡Toma! ¡Oh! ¡Me lo he cargado! ¿Al boxeador ya? Solo queda uno ¡Te rajo! ¡Te rajo! ¡Te rajo! ¡Ya está! ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Esa música era la de la Xbox cuando se enciende? O algo así puede ser ¿No me suena? ¿O de Playstation? ¿Puede ser? ¡Victoria! Y solo me ha costado 7 minutos 20 segundos No es mi récord obviamente Pero la verdad es que hace un montón de veces porque no jugaba Y está bastante guay Pero nada, si os ha gustado el Pendetown Ready Y queréis que me pase otros mapas con algunos otros modificadores Para que las partidas tengan ahí un poquito más de chicha Dadle a like, suscribiros para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos ¡One more time! ¡Oh yeah!